¿Cómo viven los Blandón? Pues, obvio, a mí se me pasaban mil ideas por la cabeza. Imagínate, uno dice, ¿cómo será una familia de 12 miembros? Y la cosa es que ellos lo hacen ver muy fácil. Pero, es en serio, de verdad, muy fácil. Solo es cuestión, pues, creo, de tener claros un par de detalles. Porque, pues, obvio, también hay detalles. ¿Ustedes para dónde van? No es que otra vez nos invitaron a Tener Medellín a participar de nuestro programa. ¿Me sigue? Daniel, al cepillarse lo que entres allá, ¿eh? Vea, son las dos y cuarto, vamos saliendo. Papá, papá. Papá, papá. Esta familia deben conocerla todas las familias de Medellín y ahí fue donde empezó otro tour, esta vez por los programas del canal.